¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Benidorm! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Menados, Marcos ¡Vamos! ¡Mano otra vez! ¡Mano otra vez! ¡Vámonos! ¡Vamos a un tú solo! Mira, mira, mira los lados! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chucha! ¡Bravo! ¡Bravo, Cauqueda! ¡Bravo, Cauqueda! ¡Qué colapso, eh! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bravo, ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ¡ven! 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 ¡Buenos desafíos! ¡Vamos, Viange! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Lócalá! ¡Bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Qué malo eres! ¡Menudo trío!